Sí, muchas gracias. Cada vez que veo a un miembro volverse exitoso en Atomy, siempre me emociona bastante. Además, yo creo que muchos de ustedes sentados aquí el día de hoy, aunque puede que no lo estén mostrando, tienen su propia situación personal y también sus propios problemas. Muchos de ustedes estarán pasando por aprietos económicos o han caído en momentos difíciles y están viviendo la vida con estos conflictos. Por suerte, para la gente que ha caído en esto, que no tiene nada o por desgracia lo perdió todo, Atomy no solo es un rayo de esperanza, sino también la base para el sustento de la gente y la escalera para la movilidad social. Así que es muy gratificante y me llena de orgullo. Poder aprender sobre Atomy durante estos momentos difíciles se ha vuelto crucial para ellos y esto ha sido en verdad muy apreciable para mí, se los aseguro. Así pues, casi todos viven sus vidas tratando de ser exitosos. Pero, por alguna razón, la mayoría fracasa. Por ejemplo, estudiamos desde que nacemos hasta la edad de 30, trabajamos duro para alcanzar el éxito desde los 30 hasta los 60 y vivimos nuestra vejez desde los 60 hasta los 90 años. De esta manera, a pesar de que nos preparamos por 30 años estudiando y damos lo mejor trabajando duro por otros 30, solo el 1% de la población se vuelve adinerada, 4% de las personas se vuelven financieramente independientes, 10% viven del pago cheque a cheque, 15% fallecen y el 70% restante no tiene trabajo o dinero para su jubilación, lo que significa que los últimos 30 años pueden volverse un desastre para la mayoría. Entonces, ¿por qué la mayoría fracasa después de que todos hacen lo posible para tener éxito? La razón principal por la que esto ocurre es porque la gente no conoce la ley del éxito. Esta ley ya está predeterminada. Así como el norte está fijado en el principio del verdadero norte, entonces podrás alcanzar el éxito si sigues esta ley o fracasarás si no lo haces. Esto es similar a las leyes de la naturaleza o las leyes de la agricultura. Por lo tanto, cuando miras lo que hace primero un agricultor, él tuvo que imaginar cuánto de qué iba a ser recolectado durante la época en que se realiza la cosecha. Por ejemplo, si el agricultor quería 20 bolsas de arroz, él tuvo que determinar el tamaño de los campos de arroz, cuándo tendría que plantar, qué maquinaria usaría y el número de trabajadores que requería. Así es. Cualquier decisión que el agricultor tomara estaba basada dependiendo de estas 20 bolsas de arroz. Si el agricultor hubiera querido cosechar dos bolsas de maníes, esa decisión se hubiera vuelto su estándar. Él sabría que un campo de arena de cierto tamaño sería necesario, así como el mejor momento para plantar, cosechar y cultivar, todo en su cabeza primero. Esencialmente, el agricultor determinaría cuánto de qué cosechar primero antes de cultivar. Igualmente, cuando lidiamos con la granja de la vida, también requerimos visualizar e imaginar lo que sería nuestra vida en el futuro, ya sea en 3, 5 o 20 años desde ahora. Una vez que lo determinemos, tomaríamos decisiones basadas en esta imagen. Como tal, tendríamos que ver nuestro yo exitoso en nuestra mente, pero definir el éxito puede ser un tema muy complicado, porque nosotros, como seres humanos, somos complicados para empezar. Tenemos algo llamado carne. Tenemos un cuerpo físico. Sin embargo, esta carne no es nuestra totalidad. Dentro de nuestra carne, tenemos un espíritu y un alma. Aunque usamos espíritu y alma como sinónimos, de hecho pueden diferenciarse uno del otro. También estamos rodeados por nuestro entorno, porque no vivimos solos. De alguna forma, podemos imaginar nuestra carne, como la casa en la que viven el espíritu y el alma. Ahora, la carne tiene cosas que desea, y una de estas es la capacidad de vivir bien. Así, nuestra carne quiere ser saludable, vivir una larga vida y tener una plena y lujosa vida. Ahora, podemos resumir estos deseos como vivir bien. El espíritu tiene sus propios deseos, que son diferentes en comparación a los de la carne. Es muy difícil distinguir el espíritu del alma. Bien, solo recuerden que los animales solo tienen un alma y no un espíritu, porque nuestra conciencia es una parte del espíritu. ¿Ustedes creen que los animales tienen conciencia? Bien, digamos que el perro del vecino lo mordió. ¿Ustedes creen que el perro sentiría arrepentimiento y pensaría, quizá no debía hacerlo? Pues no, no hay ningún perro así. Supongamos que un gato roba un pez de la estufa. Ese gato no pensará, quizá no debía haber hecho eso. Por lo tanto, los animales no tienen conciencia. No la tienen. El espíritu es la luz guía que nuestro creador puso dentro de nosotros. Por ello, nuestra moral se define mientras nuestra conciencia se clarifica. Así, todos pueden diferenciar entre lo que debemos y lo que no debemos hacer. Entonces, ¿por qué hay malas personas? Pues si no escuchas a tu conciencia y eliges hacer lo contrario, eres considerado una mala persona. Nuestra conciencia nos permite distinguir entre el bien y el mal. Además, no tenemos la capacidad de controlar por completo las áreas del espíritu. A pesar de que podemos manejar nuestra alma, no podemos forzar a nuestro espíritu a hacer algo. ¿Qué tan bueno sería para un ladrón si no tuviera una conciencia? Porque si fuera a robar en la noche, su conciencia diría, no lo hagas y su mano temblaría. Así que, para un ladrón, su conciencia se vuelve una gran carga. Si los ladrones pudieran quitársela, todos irían por ahí sin ella. Pero no es de esa manera. Bien, el espíritu comprende el concepto del tiempo. En la Biblia está escrito, Él también ha puesto la eternidad en el corazón humano. Los animales no tienen el deseo por lo eterno. Cuando envejecemos, nos preocupamos y tenemos pensamientos como, Oh, mi vida está terminando. ¿Qué hice con mi vida? Todos pensamos eso y nos preocupamos. Debido a nuestro espíritu, tenemos una conciencia y tiempo. Además, deseamos amar y ser amados de manera correspondiente. Nuestra alma tiene diferentes deseos. Nuestras emociones son parte de nuestra alma. Tenemos varios sentimientos, ¿no? Pues bien, nuestra alma desea tener una vida pacífica. Por lo tanto, si tenemos una vida donde hervimos de ira y de odio hacia los demás, sería monótona y no sería interesante. En suma, nuestra alma anhela el conocimiento. Quiere aprender sobre el mundo que es desconocido para ésta. Nuestro entorno puede ser dividido en dos, en social y en natural. Por lo tanto, naturalmente deseamos contribuir en estas dos importantes áreas. Por ello, queremos contribuir en vida, haciendo algo benéfico para el entorno. Todas estas condiciones necesitan ser parte de tus metas de vida y el deseo de cada uno debe ser satisfecho si es que quieres vivir una vida exitosa. Esa vida ya debe estar visualizada. Esta es la vida que debes vivir. Necesitas ser saludable, vivir una larga y lujosa vida y vivir acorde a tu conciencia. De lo contrario, te vas a arrepentir el día de mañana en tu lecho de muerte. También quieres tener una vida eterna, dar y recibir amor. Quieres vivir pacíficamente y también aprender porque eres ignorante de algunas cosas. Si no lo haces, tendrás otro arrepentimiento. Finalmente, quieres poder volverte una persona útil. Así, si viviste una vida que fue solo para ti, empezarás a arrepentirte pensando ¡Fui bueno para nada! ¿Por qué viví de esa manera? Así que, una vida que satisfaga todas estas cuatro condiciones es la que mejor conocemos como una vida balanceada. Necesitas poder visualizar en tu mente la meta de alcanzar el éxito viviendo una vida balanceada. También, debes establecer tu visión de vivir una vida balanceada que satisfaga todas las cuatro condiciones. Por lo tanto, es importante que escribas un escenario de vida que describa y detalle esta vida balanceada. Puedes obtener un folleto del escenario de vida en el que puedes rellenar la información. De nuevo, tu meta requiere ser una vida balanceada. Todos repitan después de mí, vida balanceada. Si quieres vivir una vida balanceada, debes vivir bien. Repitan después de mí, vivir bien. Debes amar, aprender y contribuir en vida. Eso es, muy bien. Deben tener estas cuatro condiciones en su meta de vida balanceada. Por favor, recuerden satisfacer estos cuatro deseos. Hay gente que dice que solo necesita dinero para poder vivir bien. A ellos no les importan otros aspectos como el amor o aprender, y solo van por el dinero. Sin embargo, estas personas no podrán hacer mucho en la vida. En cambio, la gente que ama al prójimo son consideradas con otros y les ayudan a ganar dinero, son las que de hecho logran tener éxito. Por lo tanto, es importante que tengan en su mente la meta de querer alcanzar una vida balanceada, y luego puedan controlar su vida para seguir su meta todos y cada uno de los días. De hecho, este método de manejo es usado con mucha frecuencia en muchas compañías e institutos del gobierno. Este proceso es conocido como MPO. Los jefes de sección y subdirectores de departamento de la mayoría de pequeños y medianos negocios, así como los encargados de control de calidad de grandes complejos industriales, van y aprenden sobre este tema en talleres de capacitación. Luego, entonces, ¿qué es exactamente este proceso MPO? Con este proceso de manejo, usas resultados deseados u objetivos como tu estándar para tomar decisiones. Así pues, MPO significa manejo por objetivos. Manejo por objetivos. En otras palabras, estableces objetivos para manejar tus decisiones. No estás regulando los resultados, sino utilizándolos en tu manejo. Por ello, MPO también se refiere a manejo por resultados. Pueden ver esto al final del año, cuando las compañías planean su presupuesto para el año siguiente. Aunque el nuevo año no ha llegado, el plan de presupuesto ya contiene lo que van a hacer por adelantado. Algunas compañías reconocidas crean planes maestros que son más de largo plazo como un plan de 5 o 10 años. Sin embargo, por alguna extraña razón que nunca he logrado entender, no creamos un plan maestro para nuestra vida personal. La mayoría se quedará viéndote si les preguntas qué harás en 5 años o cómo te ves en 5 años. Si preguntaras dónde te ves en 10 años, la gente simplemente se queda en blanco. Si continuaras con cuánto dinero vas a estar ganando en 10 años, cuánto dinero habrá en tu cuenta, qué auto vas a manejar o dónde estará tu casa, la gente solo tendrá una idea muy vaga. En el manejo corporativo, los planes nunca son confusos. Metas como alcanzar el objetivo en ventas en un año determinado o hacer esto y lo otro durante el año, necesita ser escrito en el reporte de presupuesto si la compañía quiere operar de manera apropiada. Esto aplica también para las instituciones del gobierno. Sin embargo, la mayoría de la gente no usa algo similar al proceso de manejo como el MPO en sus vidas diarias. Todo lo que estoy diciendo ahora no es alguna clase de secreto o un especial saber cómo. En cambio, solo estoy insistiendo en que debemos incorporar estos métodos ampliamente practicados en manejar nuestras vidas. Además, los expertos que manejaron la ciencia del éxito creyeron que muchos se volverían exitosos si lo usaran, pero lamentablemente se dieron cuenta que no muchas personas lo utilizaron. Sí, hay programas de tres meses como por ejemplo el proceso de Stephen Covey, el proceso de Carnegie y el proceso Zig Zaglar, donde la gente paga $3,300 por aprender este contenido. Pero hoy lo que voy a hacer es comprimir toda esa información y se las explicaré en esta conferencia. Ahora, estas cuatro condiciones no son independientes una de la otra. En realidad, todas están interconectadas. Todos tenemos carne y deseamos vivir una saludable, larga y lujosa vida. Estos deseos son resumidos como vivir bien. Nuestro espíritu quiere seguir nuestra conciencia y vivir una vida eterna. Lo resumimos como amar. En cuanto a nuestra alma, desea vivir una vida pacífica y anhela conocer sobre el mundo desconocido. Aprender. También estamos rodeados por el entorno, entorno al cual queremos contribuir. Entonces, ¿por qué estas cuatro condiciones no están separadas? Si así fuera, pensarían, ¿para qué vivir bien? Se empezarán a quejar sobre lo difícil que es limpiar una casa grande. Nadie les dijo que la limpiaran ellos mismos, ¿verdad? Puedes contratar a alguien que lo haga. Sí. De hecho, la razón por la cual necesitas vivir bien es por el hecho de que tienes gente a la que amas. Hubo un tiempo que escuché a mi esposa decir algo que fue impactante. Yo me casé con ella porque la amaba mucho. La perseguí por casi un año. Una vez que nos casamos, vivimos decentemente. Mientras estábamos bien, decidí dejar mi trabajo de 17 años porque sentí que no estaba preparado para la jubilación. Algunas personas dirán que me despidieron, pero de hecho me despedí a mí mismo. Sí. Envié mi renuncia y no fue considerada por seis meses. Luego de eso, insistí persistentemente y me fui por mi cuenta. Después de irme, pensé, necesito moverme en la dirección correcta y empezar algo que me prepare para jubilarme. Sí, así fue. Como la industria TI estaba floreciendo, comencé mi negocio en ese campo creando un centro comercial por internet llamado incorea.com. Era un centro comercial por internet que tenía más de 100.000 productos diferentes. En aquel entonces, la gente hacía catálogos como este porque no sabía cómo utilizar una página web. Mientras estaba haciendo este negocio, me encontré con un problema. Estaba adelantado a los tiempos. Muchos no podían usar la computadora y así caí completamente en bancarrota a los tres años. Mi casa, mi auto y demás cosas fueron embargados. Me endeudé después de pagarle a los empleados sus salarios. Incluso, me vi en la penosa necesidad de mudarme a un pequeño apartamento de alquiler y viví ahí durante tres años. Ahora, cuando un negocio cae, el dueño puede algunas veces enfermarse. Así que, desarrollé una enfermedad hepática y mi diabetes empeoró. Mi amigo doctor me dijo que no podía ayudar y me envió al hospital. Básicamente, era tan severo que yo estaba en un punto donde no me quedaba mucho tiempo, ya que podía morir en cualquier momento y tenía que empezar a prepararme para eso. Sin embargo, mi amigo me presentó a un muy buen doctor y no dudé en visitarlo. Milagrosamente, pude recuperarme haciendo lo que me dijo. Sí, fue un alivio que haya sobrevivido. Muy bien. Mientras vivíamos en un pequeño departamento de alquiler, mi amigo doctor me dijo que podría no funcionar. Así que dije, ¿qué se supone que haga? Tengo que mantener a mis hijos. Aún ahora, recuerdo muy bien lo que él me dijo y fue, Oye, es mejor estar vivo y pobre que ser un padre muerto, créeme. Y continuó diciéndome que sería difícil vivir más de tres meses si yo volvía a trabajar. Después de que escuché esto, no pude trabajar. Mi esposa, que estaba en sus cincuenta, tuvo que buscar trabajo de pronto y el mejor trabajo que pudo encontrar solo pagaba de mil doscientos a mil quinientos. Con lo que traía a casa, usábamos algo para la renta y el resto para otras varias cosas. Esos tiempos fueron un poco difíciles para nosotros. Con el inicio de esta difícil situación económica, mi esposa y yo empezamos a discutir seguido a pesar de que nos amábamos. Fueron momentos muy difíciles. Mucha gente dice que se divorcia por diferencias de personalidad, pero una investigación mostró que es por el dinero. Sí. Esencialmente, la gente tiene una buena personalidad si tiene dinero y una mala si no lo tiene. Para las damas aquí, si tuvieran un esposo que trajera a casa veinte mil al mes, ¿se divorciarían de él por diferencias de personalidad? Creo que ninguna de las damas diría que sí. Caballeros, si su esposa trajera a casa treinta mil al mes, ¿se divorciarían porque no pudieran vivir con ella? Sería igual para los hombres. Como sea, estos argumentos crearon otro nuevo problema en nuestra relación. De hecho, creo que yo fui la causa del problema. Un día, la casa estaba muy fría cuando llegué. Le dije a mi esposa, Ah, cariño, enciende la calefacción. No debes ahorrar dinero cuando sabes que no lo tienes. Mi esposa contestó, Yo también. Yo también tengo frío. ¿No crees que tengo frío también? Mi esposa es una persona de muy pocas palabras y no dijo nada más, pero quiso decir, Si hiciera suficiente dinero, yo podría prender la calefacción. ¿Cómo puedes decirme si hace frío o no, si ni siquiera puedes hacer dinero por ti mismo? Tengo frío también, consígueme dinero. Generalmente, la mayoría de las mujeres hablan rápidamente, pero mi esposa no es como las demás. Y dijo, Yo también tengo frío. Prácticamente tuve que adivinar todo lo que quiso decir. Debí haberlo sabido. Pero dije, cariño, no ahorres dinero cuando no tienes. Así que solo prende la calefacción y caliéntate. No hay que ahorrar dinero cuando no tienes. Porque no podrás ahorrar mucho, de todos modos. ¿Ustedes saben cuánto cuesta el gas durante el invierno? En un departamento pequeño es un poco frío y gasta 120 dólares. Pero si añades cerca de unos 50 dólares, se calienta. No es como si fueras a morir de frío. Mi esposa trataba de ahorrar dinero. Normalmente la gente prende la calefacción por 5 meses. ¿Pero cuánto ahorró en un año? Alrededor de 250 dólares. Temblé por 3 años, por lo que ella solo ahorró 750. Me arrepiento y rechino los dientes cuando pienso en eso. Si hacen cálculos, no hay ningún punto en ahorrar esa cantidad. En cambio, es mejor gastar esos 750 por 3 años y vivir en la comodidad de una casa cálida. Se los aseguro. La gente que no es lista trata de ahorrar dinero así. Pero no importa lo que hagan, no podrán ahorrar más que esto. En vez de ahorrar así, es mucho más fácil y mejor acumular cuando ganas cantidades como 50 mil al mes. Ahí es cuando debes ahorrar. Pero es cuando los tontos gastan su dinero y se vuelven pobres. No deben gastar mucho cuando ganan tanto. Es cuando deben ahorrar. De esa manera, mucha gente tiene un concepto erróneo sobre el ahorro de dinero. Si lo entendieran como se debe, todos ganarían dinero fácilmente. Pero la mayoría de la gente no sabe cómo hacer dinero. Porque si bien los ricos están familiarizados con este concepto, no quieren compartir esa información. ¿Por qué? Ustedes saben a qué es a lo que le tienen más miedo los ricos, a que todos se vuelvan ricos. De manera que no les enseñan a los demás cómo volverse ricos y exitosos. Así que la cantidad ideal que la mayoría de la gente desea y estaría feliz de ganar es entre 3 mil a 7 mil al mes. Estarían felices si sus hijos pudieran conseguir un trabajo que pague estas cantidades al mes. Esto ganarían en un buen empleo. Hay que entender que el dinero no se vuelve más difícil entre más ganan. Sí. Digamos que hay 4 personas y ellas hacen respectivamente 1 mil, 3 mil, 30 mil y 300 mil al mes. ¿A quién le es más difícil ganar dinero? A la persona que hace 1 mil es más difícil. Entonces, ¿cuánto dinero deben estar ganando? ¡Correcto! Necesitan hacer el dinero fácil. Pregúntenle a cualquier persona que gane mucho dinero si es difícil. La persona que hace 1 mil dirá que es muy difícil. La que hace 3 mil dirá que es difícil, pero que puede manejar la situación. ¿Saben qué dirá el que gana 30 mil? Nada es más divertido que hacer dinero. La persona que hace 300 mil dirá que es fácil. Por eso es más fácil entre más dinero hagas. Por lo tanto, en vez de intentar ganar de 3 mil a 7 mil al mes, busquen trabajos que paguen de 30 mil a 50 mil al mes. ¿Entendieron? ¡Sí! Bien, así es como deben pensar. Sé que aplauden, pero algunos piensan. Aunque lo que dices suena genial, estaría feliz si ganara 3 mil al mes. Así es. También hay que determinar tus gastos. Desde ahí hay que crear ingresos que igualen tus gastos. Los que hagan esto serán ricos. No podrán ser ricos presupuestando sus ingresos con base a sus gastos. No sean moderados con su dinero. Porque requieren usar la cantidad que sea necesaria. La gente que trata de ser ahorrativa tiende a ser esclava del dinero. En vez de ser del modo contrario. Deben ser los maestros del dinero. Así que, en vez de presupuestar todo basado en sus ingresos, necesitan determinar sus gastos primero. Básicamente, debes hacer una lista y escribir las formas en que gastarás el dinero. Deben hacer eso. Notarán que ganar 3 mil o incluso 7 mil al mes no será suficiente. Si quieren vivir de manera decente, 7 mil al mes es muy poco. Sí. Por ejemplo, nuestros padres ahora en la vejez no tendrán un ingreso. Algunos de ustedes pensarán que cumplen como hijos al enviarles 200 a 300 al mes. ¿Cómo pueden vivir los ancianos con solo 200 o 300? Gastarás más dinero mientras envejeces. Necesitas al menos 3 mil dólares al mes. Si es que quieres ir a un hospital o contratar a un cuidador. Cuando eran jóvenes y saludables, no necesitaban de la ayuda de nadie. Pero cuando envejecen, todo se vuelve inconveniente. Por esa razón, requieren de un cuidador. Alguien que esté al pendiente de ustedes. Incluso si nuestros padres no piden dinero, aún debemos enviarles para sus gastos. Cuando escribes todos tus gastos, para vivir como ser humano decente, te darás cuenta que representa mucho dinero. Entonces, en vez de presupuestar tus gastos basándote en tus ingresos, determina tu costo de vida averiguando cuánto necesitas para gastos en tu vida. No se preocupen si esa cantidad parece muy grande. Con dinero, ¿es más difícil hacer poco o mucho dinero? Es mucho más difícil ganar poco. Incluso si tus costos pueden parecer demasiado, no remuevas nada. Solo escríbelo todo. Bien, volviendo a mi historia, mi esposa y yo empezamos a caer en muchos desacuerdos. Cuando le dije que gastara dinero cuando no teníamos, ella se decía a sí misma, estamos en este desastre porque tú piensas de esa forma. Sin embargo, antes, cuando yo ganaba dinero, ella simplemente reía. Sin embargo, cuando no pude tener más ingresos, ella empezó a culparme por la situación que estábamos atravesando. Ella no iba a hacerlo ni quería escuchar. Así que nuestros argumentos chocaban entre sí. Un día me dijo, cariño, separémonos cuando se gradúen los niños. Y mi esposa es alguien que hace lo que dice. Ella no hubiera dicho esto a menos que no pudiera soportarlo más. Ella no me dijo esto de repente. Apenas le escuché decir esto, se me debilitaron las piernas y entonces caí directo al suelo. Me sostuve de sus piernas y empecé a llorar. ¿Por qué se ríen? Dije que lloraba. Cariño, no me dejes, le dije mientras lloraba a sus pies. Si me dejas ahora, no tendrás una casa o un fondo de retiro. ¿Cómo vas a poder sobrevivir el resto de tu vida de esta manera? Querida, por favor, espera hasta que te compre una casa y ponga suficiente dinero en tu cuenta bancaria. Por favor, ten paciencia conmigo hasta que pueda hacer esto por ti. Me sostuve de sus piernas y lloré por 30 minutos. Entonces mi esposa me miró y me dijo, ¿en serio? ¿Y cuándo lo harás? Así que desde entonces le compré una casa muy bonita. Y además puse más que suficiente dinero en su cuenta bancaria de ahorros para su jubilación. También le dije, no necesitas preguntarme si puedes usar ese dinero o no. Hice todo lo que le dije, pero ahora ella aún no me ha dicho cuándo se va. Incluso la gente que está muy enamorada enfrentará dificultades como el divorcio cuando atraviese por problemas financieros. Así que es importante que vivan bien, porque todos tienen personas a las que aman. Solo pueden preservar ese amor si viven bien. Si quieres vivir bien, debes aprender. Y mientras aprendes, descubres cómo amar a los demás y cómo hacer dinero. Con el dinero que hagas, puedes contribuir al entorno. Porque puedes tener una sensación de valor siendo bondadoso con los demás. Al principio, Atomi empezó a contribuir donando 200 dólares. Contribuí con esa cantidad cuando mi primer cheque fue de 2,000 dólares. Eso fue cuando Atomi estaba creciendo. Cuando logramos hacer 100,000 en ventas mensuales, recibí mi primer salario mensual de 2,000. Y cuando estaba tratando de donar 200, pensé que sería grosero. Así que le pregunté a alguien si estaba bien. Le pedí que fuera a la escuela y les dijera que solo teníamos 200 para donar y que preguntara también si esto ayudaría. Ellos respondieron que 200 eran suficientes porque ayudaría a los estudiantes que no podían comprar comida. Aunque comenzó en 200, lo hemos aumentado continuamente a 400, a 1,000, a 5,000 e incluso 10,000. Es importante ayudar a la gente alrededor tuyo. No puedes empezar a contribuir a apoyarlos cuando seas rico porque no tendrá el mismo significado. Debes empezar a ayudar a la gente que está en una situación peor que tú si es que quieres continuar contribuyendo cuando seas rico. Es decir, que tienes que ayudar a los demás con cosas pequeñas, incluso si tú estás en dificultades. Tu contribución no tiene que estar relacionada al dinero. Puedes ayudar voluntariamente con acciones. Además, necesitas cuidar de los que se encuentran más cercanos a ti. Este es un principio importante a seguir. Por ejemplo, ¿quién es el más cercano a ti? Tu cónyuge, ¿no es así? Para mí es mi esposa. Ahí es donde tienes que empezar. Hay esposos que no hacen las labores del hogar, pero sí ayudan en el vecindario. ¿Verdad? Estas personas son buenas o malas. Sus esposas rechinan los dientes de rabia y no los tratan como personas porque son malos. Por eso, es importante ayudar a aquellos que están cerca primero y luego gradualmente ayudar a los demás. Cuando puedas pagar, ayudarás a tus amigos, luego a tus vecinos y así consecutivamente. Bien, el área donde todas estas condiciones coinciden es de donde viene la verdadera pasión. Sí. Por ello, es importante visualizar la vida que quieres en tu mente. Pero la vida que quieres nunca es simple. ¿Verdad? Una vida donde vives bien, aprendes y contribuyes en vida, que es conocida como vida balanceada, tiene que estar visualizada primero. Es decir, es como una película corriendo en tu mente. La casa en la que vivirás, el auto que vas a conducir, la gente que vas a ayudar o con la que vas a cenar. Y todas las cosas en la vida que estarás haciendo deben estar visualizadas primero en tu mente como una película. Sí. Por eso, es preciso que escribas algo llamado escenario de vida. Esta película es acerca de la vida que quieres vivir, así que no lo olvides. Tenemos unos formularios que puedes rellenar y los llamamos escenario de vida de... Puedes obtenerlos y escribir tu escenario. Después de escuchar mi explicación, no tendrán problema en llenarlo. En el centro del formulario, verán un círculo grande y va a estar rodeado por círculos pequeños. Bien. Cada una de estas cuatro condiciones debe ir en uno de estos círculos. Por ejemplo, ya antes mencionamos que vivir bien significa que la carne quiere ser sana y poder vivir una larga y lujosa vida. Así que uno de estos, como salud, irá aquí. Puedes vivir una larga vida si eres sano. Para vivir una vida lujosa, las necesidades diarias deben satisfacerse. Es un deseo de seguridad. Sin embargo, debo decirles que, para la mayoría de nosotros, la ropa ya está cubierta. ¿Eh? Algunos de ustedes tendrán ropa que no utilizan, ¿verdad? En cuanto a la comida, comemos tanto que a veces es un caos. Por lo general, carecemos en cuanto a necesidades. Luego puedes añadir casa a tu escenario. Hoy en día, los autos también son esenciales en nuestra vida diaria. Si quieres vivir bien, necesitas un auto. En realidad, no deberías ir a casa en un autobús cargando bolsas pesadas durante el frío invierno. Ahora bien, para la condición del amor, ¿qué ponemos aquí? Pondremos deberes filiales. Por aprender, puedes escribir hijos, en contribución en vida, voluntariado. ¿Qué más añadimos? Tal vez quieras viajar. Bien. Muchos dicen que quieren tener algo de efectivo. Algunos escribieron también pagar las deudas. Hay otros que escriben ofrendas. Sí. Es una buena forma de usar tu dinero. Por eso, siempre es bueno tener algo de efectivo. Sí. Después de esto, evalúate a ti mismo, marcando uno de los puntos, para mostrar cómo se encuentra tu estado de salud. Así que, si eres naturalmente saludable, puedes darte a ti mismo 5 de 10 puntos. Para hacer eso, harás un punto en el medio. Luego pasarías a tu casa. ¿Puede contarme sobre su casa? Sí, por supuesto. ¿Qué tan grande es? 105 metros cuadrados. ¿Le gusta? Sí. ¿En serio? ¿No quiere una casa más grande? Sí, no. Ya veo. Entonces, marcaría 10. ¿Verdad? ¿Fue su objetivo tener una casa de ese tamaño? ¿Cómo? Muy difícil de limpiarla. ¿Es difícil de limpiar? Sí. Puede contratar a alguien que lo haga. Sí. ¿Qué tal una que mide el doble? Sería genial, ¿cierto? Marcamos a la mitad. ¿Qué clase de auto quiere conducir? Ay, no sé. Un Mercedes Benz. ¿Un Mercedes Benz? ¿Qué conduce ahora? ¿Un Honda? Ah. ¿Por amor, es un buen hijo? ¿Solo de corazón? Sí. A sus hijos, les fue bien en sus estudios. En voluntariado, cero. Igual para viaje. Por dinero, es negativo. Entonces, cero. Sí. Una vez hecho esto, conecta los puntos y eso te mostrará tu rueda de vida. Si tienes una pequeña y averiada rueda, significa que tu rueda de vida no rodará muy bien. Cuando todo esto es un perfecto 10 y luego conectas estos puntos, la rueda será grande y redonda, ¿verdad? Entonces, escribirás como cada uno de estos rubros puede volverse un 10 de 10 en las áreas correspondientes. Muy bien. Escríbelo usando el método SMART. Entonces, para ello, necesitas ser muy específico. Lo cual, quiere decir que debe ser algo que sea contable. Así, en vez de una buena casa, puedes escribir gran casa o una casa con 5 habitaciones o incluso una casa de 2 o 3 pisos. Debe ser detallado. También, debes escribir cuánto costará. Todo esto. ¿Requieres 300 mil o 500 mil? Puede comprarse con un millón y medio. ¿Serán suficientes 4 millones? Escribe lo que cuesta. Por último, es importante tener una fecha límite. Como antes, no solo escriba 5 años después. La gente que lo hace siempre dirá una fecha muy vaga, ya sea el próximo año, el año después o 5 años después. En cambio, escribe, por ejemplo, para el 2019. La fecha límite debe ser precisa. ¿Puedes escribir la fecha exacta? Sí. Incluso, si no recuerdas el significado de SMART, es de suma importancia que te enfoques en estos tres métodos. Solo sé específico. Aunque hables de la casa, puedes escribir gran casa. Sería mejor si tuvieras una dirección. Los siguientes son los costos. ¿Cuánto costaría una casa así? ¿Depende de la ubicación? Sí. Así que, podría ser 500 mil o un millón, si fuera Nueva York, el precio sería más de 3 millones. Para nuestro ejemplo, digamos que un millón. Por último, pero no menos importante, la fecha límite. Como pasar Navidad en esta casa en el 2023. Significa que debes ahorrar 500 mil o un millón en, digamos, 6 años. Luego puedes decir que serás maestro real y te mudarás de tu casa actual a tu deseada casa nueva. Para auto igual. Usted dijo que quería un Mercedes Benz, ¿verdad? Mercedes Benz. ¿Qué modelo? Quiere un clase S, clase E, clase C o clase A. No parece una persona que tendría un Mercedes Benz. Digamos un S500. Y en costo, entre 180 y 200 mil. Sí. La fecha límite. ¿Cuándo lo comprará? ¿En el 2025? ¿En el 2020? Deben establecer una fecha límite. Pueden hacer estos planes en etapas. Por ejemplo, pasar de su Honda al Hyundai Sonata. Luego al Hyundai Genesis antes de obtener el Mercedes Benz. Pueden ser etapas que igualen sus niveles de ingresos. Ahora, en amor, quizá les des a tus padres de 200 a 300 cuando deberías enviarles para gastos de vida. Aunque serían cerca de 3 mil mensuales. Por tus hijos, solo déjalos estudiar lo que ellos quieran. Si no quieren estudiar, no los obliguen a hacerlo. Sí. En cuanto a voluntariado, es importante ser específico. También he explicado esto en detalle y he estado haciéndolo uno a uno. También he pensado en hacer instalaciones y plantas de fabricación para discapacitados. Así como proveer directrices de manejo. Además de abrir un nuevo mercado para ellos para eliminar el concepto de sistema de bienestar. Si estas personas son capaces de ganarse la vida por su cuenta, es posible bajar el presupuesto de beneficios a 104 billones. Podemos crear programas de autoapoyo y trabajos para discapacitados. Así como vender los productos que ellos fabrican. ¿Quién dijo que los discapacitados solo deben recibir de 800 a 1.200 de pago? Estoy investigando formas para crear un modelo social empresarial que pueda no solo darles esperanza. sino también un camino a las personas discapacitadas para que puedan ganar de 3.000 a 100.000 al año. No olviden que necesitan socialmente contribuir en vida. No vivas así nada más. Ayuda a aquellos que lo necesiten. Si escuchan que hay niños sufriendo en Camboya, ayúdenlos. Si hay niños muriendo debido a la pobreza y mal saneamiento, no solo sálvenlos, edúquenlos también. Aunque no podemos eliminar toda la pobreza y desastre que hay en el mundo, tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para ayudar a los demás. Así que, si están interesados en hacer algo parecido, ¿por qué no participar en un programa en el que Atomi esté involucrado? Escribe sobre tus planes de viaje. Es importante ir a varios lugares, incluyendo los países que son ricos y los países que son pobres. Tus hijos deben viajar a muchos sitios. También es bueno viajar con la familia. Bien, este es el viaje para Maestros Rosa de Sharon y Estrella a Kota Kinabalu. Mientras estábamos en la playa, ahí un padre estaba muy agradecido por el viaje. Me dijo también lo frustrado que estaba por no poder hablar con su hijo y que, finalmente, tuvo tiempo para poder hablar con su hijo durante medio día en el hotel. También pudo hablar con él mientras caminaban por la playa. No solo estaba feliz como padre, sino también su hijo pudo volverse emocionalmente estable. Todo esto fue posible porque ellos fueron a este viaje. Igualmente efectivo, pagar las deudas y ofrendas son necesarios. Entonces, en estos cuadros ustedes pueden escribir todo con mucho detalle. Bien, veamos un ejemplo hecho por otro representante. Así es como se van a ver los formularios. Encontrarán este ejemplo de un escenario de vida junto con 10 formularios de escenario de vida que pueden rellenar. Se preguntarán qué harán con los 10 formularios. Pues bien, escribirán uno de estos una vez al mes y cada vez que escriban uno, ustedes podrán revisarlo. Mientras lo hacen, su película se volverá más vívida y clara. Entonces, por este motivo necesitas poder ver perfectamente la vida que quieres vivir en tu mente. No solo tiene que ser clara, sino también debes creer en ella. Cuando la gente escucha que debes tener convicción, ellos preguntan si visualizo mis sueños y metas, ¿en verdad podré realizarlos y ser exitoso? La respuesta simple a esa pregunta sería, sí, sí puedes. Incluso hay evidencia científica para probar que funciona. Mientras tengas una imagen clara en tu mente, podrás realizarla. Pero, ¿cómo es que esto es posible? Bueno, nuestro cuerpo no puede diferenciar entre lo que experimentamos físicamente y los pensamientos dentro de nuestra mente. Por eso, podemos cambiar nuestro cuerpo. Por ejemplo, digamos que pongo un puñado de dulces y agrias semillas de granada dentro de sus bocas. Ahora quiero que imaginen que mientras mastican cada una de las semillas con sus dientes, sale un jugo dulce y agrio que llena perfectamente sus bocas. Bien. Ahora díganme, ¿qué sucedió? Levante la mano quien os salivó. Vayan a un hospital. Puede que estén enfermos. Ya sea que en realidad comamos una granada o imaginemos que estamos comiendo una, nuestro cuerpo reaccionará de la misma manera. Entonces, si crees en tu mente que estás conduciendo un auto Mercedes Benz viviendo en una gran casa y que tienes 500 mil en tu cuenta bancaria, tus expresiones, postura y todo lo demás, cambiará como si en verdad tuvieras todo esto. Todas y cada una de sus células cambiarán. Por lo tanto, si lo visualizas en tu mente, tu cuerpo, tu expresión y la mirada en tus ojos cambiarán. Cuando la gente te vea a los ojos, pensarán, esta persona me dijo que ganará 30 mil al mes y la mirada en sus ojos hace que crea en él. Serán absorbidos por esa mirada. Cuando reuní por primera vez a los 17 miembros en el restaurante de la maestra Corona, Jeunso Park, los senté en el suelo con cojines y les dije. Esta compañía llamada Atomy unificará todos los canales de distribución del mundo. Nuestra visión es ser un centro de distribución y barrer con todo el mercado de distribución. Funcionará como puede no funcionar si tenemos necesidades diarias de calidad y precio absoluto que nadie más puede igualar. Además, se les dará la oportunidad de ganar dinero. Está destinado a funcionar. Seremos una compañía que barrerá el mercado. Dije todo esto en voz alta frente a los 17 miembros. El día de hoy lo he atenuado porque todos ustedes ya están entusiasmados. Sin embargo, los 17 miembros me vieron de forma sospechosa porque parecía increíble y tenía que asegurarlos de alguna manera. Yo continué. Una vez que eres maestro Corona, recibirás 300 mil en efectivo y te daremos un auto de lujo. Sin embargo, en ese tiempo, yo conducía una minivan usada de 2,800. Si viniera a ustedes en una minivan usada y les hablara sobre un auto de lujo, ¿en realidad creerían en lo que digo? La gente que lo hiciera sería inusual. Como tal, solo la gente inusual se volvieron los maestros reales que ven ahora. La gente que fue lista y tomó la decisión lógica se fue después de escuchar esto. Sí. Curiosamente, aún siguen siendo pobres. Las pocas que no estaban en sus cinco sentidos, que no podían juzgar bien y que me siguieron, son las que actualmente hacen de 30,000 a 50,000 al mes. Nuestro cuerpo se adaptará a la forma en que deseemos hacerlo. El Hemohim de Atomi es un excelente producto y los ayudará a despertar sus células inmunes. Sin embargo, hay algo mejor que eso. Y yo les contaré el secreto. La mejor forma de tener energía es con dinero. Incluso es mucho más efectivo que nuestro Hemohim. Si pusiera continuamente 30,000 en su cuenta bancaria o en sus bolsillos mensualmente, se sentirían pesados como una roca o livianos como una pluma siendo levantada en la mañana. Su cuerpo estará tan liviano como una pluma. Si recibieras 50,000 en tu cuenta cada mes todo sobre ti, como por ejemplo tu cuerpo, tus expresiones y la mirada en tus ojos cambiarían. Tampoco vas a ponerte cualquier cosa cuando salgas. Eligirás algo dentro de tu closet que muestre a los demás que ganas esos 50,000. Tampoco saldrás de casa sin secarte el cabello ni peinarte. Escuché que la altura del cabello de una mujer demuestra su orgullo. Entre más alto el peinado, más alto su orgullo. Entonces, te harías un peinado y así mostrarías a los demás que ganas 50,000. Son las maneras en que cambiarás. Básicamente, nuestro cuerpo cambiará de acuerdo a nuestros pensamientos. Ahora, una de nuestras consignas es gestionar el pensamiento. Que significa que debes gestionar la visión de la vida que quieres tener y crear con base en esto el proyecto para tu película. También tenemos mantenerse firme en la fe donde crees en lo invisible. La Biblia dice que la fe es evidencia de lo invisible. Cuando te mantienes firme en la fe, debes trabajar en pro de tu visión o sueño siendo firme en ella. Aunque es fácil mantenerse firme sobre tu visión, la mayoría tiende a caer de nuevo en la realidad en el momento en que dejan el seminario. Una vez que escuchan a su esposo preguntar dónde has estado, despiertan y piensan. Debí haber estado loca. ¿Qué me hizo pensar que podía ganar 30,000 o 50,000 al mes? Estaría feliz si pudiera ganar 3,000. ¿Por qué pensé en 30,000 cuando ni siquiera puedo ganar eso? Nunca pasará. Será real si piensas así. Si te vuelves una persona que cree que nunca encontrará algo que pague más de 3,000 al mes y te mantienes firme en eso, entonces se va a hacer realidad. Entonces, ¿qué debes hacer? De nuevo mantente firme en la fe, porque la fe es la creencia en lo invisible y la evidencia de lo invisible. Mientras estés firme en tu visión, yo te aseguro que serás capaz de volver tus sueños una realidad. Y esta es la base que existe detrás de la ley del éxito. Luego que gestionas el pensamiento, tus sueños y tus metas, necesitas traer tu realidad contigo. Antes, esto no era posible por falta de herramientas, pero Atomi es una escalera. Y siempre y cuando subas un peldaño, podrás llegar a la cima. El primer peldaño a escalar es el de maestro en ventas. Cualquier persona que se esfuerce será capaz de encontrar 200 consumidores en cada lado para volverse maestro en ventas. Así es. Si te esfuerzas, es posible lograrlo en 3 o 6 meses. Pero si eres un poco más lento, lo lograrás en un año. Incluso hay quien se vuelve maestro en ventas en un mes y maestro diamante al final del segundo mes. Solo la gente que se volvió loca, lo hizo rápido. Los miembros que comenzaron al principio y se volvieron maestros reales, siempre perdían sus voces. Y sonaban roncos cuando los llamaban, porque solo hablaban con la gente. Si haces este negocio con actitud de hacer o morir, podrás cambiar tu vida rápidamente. Y puede pasar en un periodo muy corto de tiempo. Y si no sabes por dónde empezar, entonces solo sal y toma acción. Si no sabes qué decir, solo di lo primero que te venga a la mente. Así podrás mejorar. Se vuelve un problema si no intentas hablar. Si solo empiezas a hablar, los oyentes pueden frustrarse y decir, ¿esta compañía tiene una página web? Puedes escribírsela y ellos dirán, la buscaré. Estas personas puede que visiten la página, ver los videos y luego enamorarse del negocio. Un día, recibí una llamada de una anciana. Dijo, señor Park, esta persona no cree nada de lo que le digo. Puede hablar con ella y explicarle directamente y ella de repente me pasó el teléfono a la otra persona. La persona que habló explicó que era una vecina de la anciana y le pidió que le comprara nuestros cosméticos que habían sido fabricados en una central eléctrica. Así, la joven solo le estaba explicando que eso no era posible, mientras que la anciana le argumentaba diciéndole, nuestro presidente no miente y nos dijo que fueron desarrollados en una central eléctrica. Cuando escuché esto, le expliqué, ah, creo que no escuchó bien lo que dije. Los productos no fueron hechos en una central eléctrica, sino por caer y ella respondió, bueno, tiene más sentido. Le pedí a la joven que pusiera a la anciana al teléfono y le dije, no es una central eléctrica, es un instituto de investigación. Y respondió, ¿cuál es la diferencia? Todo es igual para mí. De hecho, la joven luego se volvió una representante. Así, no importa si dices central eléctrica o instituto de investigación, solo ser capaz de hablar es algo más importante. Entre más hables y hables, serás capaz de dominarlo por tu propia cuenta. Es similar a montar una bicicleta, porque no podrás montarla si solo estudias la teoría. Aprendes a montar en bicicleta por medio de ensayo y error. Nadie en el mundo puede montar en bicicleta al primer intento. Nadie puede hacerlo. Yo sé que los niños hoy en día pueden montar un triciclo sin fallar, pero en mis tiempos no teníamos uno de esos. Así que aprendimos a montarla raspándonos las rodillas. Eso fue lo que hicimos y también deberían aprender así. Por lo tanto, no pretendas preguntarle a los demás sobre si hacer este negocio o de quién aprender. En cambio, solo ve y habla con la gente. Puedes hablar de cualquier forma. Solo di lo que venga a tu mente. Si no puedes responder lo que te preguntan, puedes volver a ver la información, escuchar las explicaciones y es importante que vengas a los seminarios. Podrás comprenderlo más rápido saliendo y experimentándolo por ti mismo. Pensarás, debí haber dicho esto, pero a partir de ahí podrás mejorar la próxima vez. Ahora, hay gente que yo sé que no es capaz siquiera de hacer esto. Algunos están pensando, no estoy preparado para hacer el negocio átomo. O piensan, no creo que pueda hacerlo. Si es tu caso, tienes que hacer el negocio átomo. Porque si no puedes hacer algo tan fácil como esto, entonces, ¿qué harás? Si no puedes hacer algo tan simple como esto, no podrás hacer dinero en ninguna otra parte. Si tú no puedes hablar bien, un socio que lo haga puede aparecer en tu línea inferior. Si eres malo explicando, un socio que puede hacerlo sistemáticamente también puede aparecer. Entonces, si crees que no puedes hacer algo más, eres la persona que debe hacer el negocio átomo. Porque no tienes otra opción. Sí. Todos tenemos que vivir bien simplemente porque todos tenemos gente que amamos. Ahora, siempre y cuando visualices la vida que quieres tener de forma clara en tu cabeza, serás capaz de cambiar tu realidad. No solo hay evidencia científica para probar esto, también los expertos del éxito hablan de esto. Sin embargo, tu meta debe ser tan asombrosa que estarías dispuesto a morir por ella. Tiene que ser algo por lo que puedas morir. Entonces, necesitas pensar, ¿puedo hacer de 30 mil a 50 mil al mes? Estaría dispuesto a hacer todo y no me arrepentiré por hacerlo si en realidad puedo recibir 50 mil cada mes. Tienes que estar dispuesto a morir por tu visión, porque ahí es cuando te puedes volver loco. Solo alcanzas el éxito si estás loco. Atomy será una compañía que logrará tener 10 billones y 100 billones. Apenas estamos empezando. Esto debe ser una realidad. Porque la brecha entre ricos y pobres en nuestra sociedad está creciendo. En casi todos los países, los ricos se vuelven más ricos mientras se está volviendo muy difícil para los pobres. Incluso para la gente en países desarrollados como Estados Unidos es difícil. La gente normal que vive en Japón, que no tiene dinero, tiene que lidiar con la pobreza. Como Atomy ha creado un sistema donde la gente normal que no tiene capital, experiencia o conocimiento pueda vivir bien. Yo creo que esta compañía no solo debería prosperar en un mercado doméstico, sino entrar al mercado global para mejorar el ingreso promedio y la calidad de vida de las personas normales. Iremos a todo el mundo. Así pueden aún ser representantes de los primeros años de Atomy. Con esperanza de que todos sean exitosos con Atomy, terminaré por este día. Gracias por escuchar. Gracias. 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 Gracias.